Espíritu Santo ve y llena mi vida ahora Espíritu Santo ve y llena mi vida ahora Y así, y así, y así se alaba Dios Y así, y así, y así se alaba Dios Y así, y así, y así se alaba Dios Solo dale la libertad, al Espíritu de Dios